La Musa La Musa Llegaste en la noche Y quieres meterte en mi cama Yo trato de ser buena Pero a ti te gusta que sea mala, mala, mala No lo niegues, se te nota Niño, sé que tú buscas, buscas lo prohibido Te hace falta Así que vamos a hacerlo, vamos a quitarnos la gana Sígueme el juego, solo disfruta No me tengas miedo, sé que te gusta Sígueme el juego, solo disfruta No me tengas miedo, sé que te gusta No soy buena, no es lo que me hago la fina Tengo algo diferente a la demás Por encima se me ve lo de asesina Y no me parezco a ninguna Yo no me parezco a ninguna Es bendecida Yo era asesina como ninguna Ponte yo bajo la luna, bebé Es que tú eres mi musa, conmigo siempre abusa Y te queda bien el papel Ponte como tú quieras, a tu manera Decidete que estamos a solas Ay, yo te vi pasar, no lo pude evitar Y te dije hola Y ahora ponte como tú quieras, a tu manera Decidete que estamos a solas Te vi pasar, no lo pude evitar Y te dije hola Tú eres más mala que hola, sí Y por donde quiera que pasa, déjate ser ya Tú no llegas a la reina, tú te pasas todo el tiempo No soy buena, no es lo que me hago la fina Tengo algo diferente a la demás Por encima se me ve lo de asesina Y no me parezco a ninguna Tú no eres buena, no es lo que te hace la fina Tú tienes algo diferente a la demás Y por encima se te ve lo de asesina Y no te parezco a ninguna DJ Puma Es bendecido I know the level five Pero esta vez Another level Ponte a mí la musa Pa' que lo bailes Dímelo hola Suenando diferente Dímelo Liddy Yo no me parezco a ninguna Nando Pro ¡Suscríbete al canal!